Domingo Páez, decían que ya se estaba produciendo un cambio en el empresariado nacional, que estaban cambiando de actitud. Y yo recuerdo que tanto uno como otro decían, bueno, pero es que este es el país de ellos. Cuando ellos van a Estados Unidos son mimes, son uno más. Esos aquí que son gente y que... Entonces decía Ricardo Nieve, es verdad porque cuando yo fui a la quinta avenida por primera vez en Nueva York, que esta monstruosidad, o sea, figurativamente quería decir que esos empresarios son gente aquí y son poderosos aquí y son figuras aquí, pero cuando salen de aquí son uno más, aunque tengan todo el dinero del mundo. Bueno, entonces, ante un discurso que Danilo Medina pronunció, el domingo en una asamblea de peledeístas, de candidatos peledeístas del Cibao, porque los de aquí de Macoría estaban allá, y los de todos esos pueblos, Danilo ahí se vio desafiante, se vio avasallante, y dijo que el PLD no podía perder las elecciones. Sacó a relucir los logros del PLD, que yo siempre he dicho que en términos económicos, de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento de la economía, yo le reconozco eso a los gobiernos del PLD, eso yo no puedo ser mequino. Ahora, yo siempre he dicho que ese crecimiento económico no se transfiere en bienestar a la grande mayoría, y que ese es un crecimiento basado fundamentalmente en endeudamiento, que no es fruto del crecimiento de la producción, del crecimiento de riqueza, sino que, si bien no le voy a regatear, porque nunca lo he hecho, que uno de los fuertes de los gobiernos del PLD ha sido el aspecto económico, eso es verdad, yo no lo voy a regatear, pero tiene esa coletilla. Pero Danilo se olvida de que un país falto de institucionalidad, donde una justicia no funciona, donde la corrupción ha llegado a niveles nunca vistos en la República Dominicana, la inseguridad ciudadana, los empleos no son de calidad, entonces es justo que la gente quiera un cambio. Es justo que la gente quiera un cambio, no obstante a eso que él dice que debe darle triunfo al PLD. Él habló de una famosa plataforma que ellos di que se dan cuenta de la gente que no ha ido a votar. Bueno, el caso es que Danilo ahí fue desafiante y entonces este hombre, aparte de ese empresario, y yo diría que una figura de los poderes fácticos escribe un artículo hoy contestándole ese discurso a Danilo que por provenir de esa figura, por provenir de esa figura y que está ligado a los que ajusticiaron a Trujillo, ese es un esqueleto que debe prestar atención. Hay otros que, como Juan T. H., que le hizo, en base a ese discurso de Danilo, amenazante, le hizo una advertencia a la oposición de que tiene que ponerse los pantalones, porque si no se pone los pantalones, dice Juan T. H., que si me da tiempo lo pondría, para que ustedes vean lo que él dice, Danilo le roba las elecciones, porque Danilo va a hacer lo que tenga que hacer y la oposición en ese aspecto es verdad que debe de prestar. Fue un discurso desesperado, Danilo luce perturbado con la sola idea de salir del poder, de que el P. H. deshaga del poder. Danilo luce preocupado, se ve un hombre preocupado, pero eso es peligroso, porque un hombre con todo ese poder, como dice Juan T. H., con las Fuerzas Armadas, porque él es el comandante de las Fuerzas Armadas, y de la Policía, el jefe de la Administración Pública, un hombre sumamente poderoso, en un estado de desesperación, eso puede ser peligroso, aquí, aquí, la gente no tiene idea. En un intento de Danilo querer que el P. H. se mantenga por la buena o por la mala, lo que puede suceder en este país, y Danilo se vio, el que vio a Danilo, yo lo vi, y de inmediato, anoche cuando lo vi, me fijé eso, y miren lo que escribe este hombre, para que ustedes vean, sobre ese discurso, contestándole, y por provenir de este hombre, porque no es un cualquiera que le está diciendo esto, es un hombre que, como decían esta gente, ha decidido perder el miedo, mira aquí dice, la fuerza del pueblo, denuncia cancelación de empleados, o sea que, aplicando, el poder, a dietra y sinietra, y van a ser, enciendo diablura, para que tengan, los días por venir, lo que aquí se va a ver, hay que estar vivo, mira lo que dice, este hombre, Eduardo García Michel, tarado de dos patas, tarado de dos patas, vamos, vamos a leerle, este artículo, para que ustedes vean, como es que este país, y la preocupación, que tienen sectores importantes, dice, miren el artículo ahí, para que vean, que no es un invento idioma, tarado de dos patas, no se ve, bueno, miren, miren, miren aquí, mientras la gente consciente, se muestra, hastiada, de las artimañas, que afectan, a los procesos electorales, el partido oficial, o sea el PLD, en negación de su esencia, parecería estar apostando, por seguir llevando a cabo, prácticas clientelares, impresionar a los votantes, por medio de la difusión, de propaganda masiva, y engañosa, así como ejecutar obras, a la carrera, con propósito proselitista, los estrategas de campaña, y sus jefes, cultivan la creencia, de que los ciudadanos, son tarados de dos patas, o sea, somos unos estúpidos, ayectos en su ignorancia, y lisiados en su autoestima, todo luce indicar, que están desarrollando, una campaña de dos pinzas, oiga esto doctor, una pinza, se dirige a crear el temor, en el votante, más vulnerable, la política del temor, ha sido aquí, muy efectiva, en un segmento, de la población, meterle temor, y Trujillo fue el que más, aplicó esa política, y eso, en el dominicano, ese temor, en un segmento, es muy importante, dice aquí, mediante la promoción, de la idea, de que el Estado, todopoderoso, controla su movimiento, sabe si va a votar o no, o por quien vota, o sea, que fue lo que Danilo hizo anoche, metiéndole miedo a la gente, y eso que tienen empleito, y que reciben una tarjetica, de que ellos controlan, y saben por quien votan, entonces ese tipo, se atemoriza, ¿eh? Claro, claro, claro que sí, ese podría ser, el sentido, de la reciente declaración, del primer mandatario, al afirmar, que con la plataforma electoral, que tiene el PLD, se podrá saber con certeza, quién o quiénes, no han ido a votar, a sus mesas, en cada municipio, de la República Dominicana, y eso es un fraude, que está montado, eso Danilo decía, eso es fraude, porque el fraude, nada más no es, ni que tú, ponerle votos de más, ni comprar cédula, eso es una forma de fraude, eh, con eso, se busca intimidar, al votante, para que ceda, para que venda su voto, y evite tener problemas, con la maquinaria estatal, cancelar su empleo, o tarjeta de suicidio, la estrategia, se completa, con la afirmación, de que las elecciones, municipales, la ganará el partido, que lleve más gente, a votar, a quiénes va a llevar, en un costoso esfuerzo, de organización, de transporte, si no es, a lo que han sido, atemorizados, convencidos, y necesitan, mantener controlado, puesto que los demás, irían por su propio medio, atormentar, psicológicamente, a los ciudadanos, en un asunto, tan íntimo, como emitir, y Danilo se convirtió, en el jefe de campaña, de PLD, que la constitución, prohíbe eso, porque el presidente, tiene que estar al margen, porque el presidente, se supone, de un país, es el presidente, de todos los ciudadanos, y Danilo, se está poniendo, como un cuadrito viejo, porque está desesperado, sumamente desesperado, está Danilo Medina, y son esa gente, oigan que se lo digo hoy, y estoy grabando, este programa, son capaces, de cualquier cosa, porque le temen, salir del poder, y van a hacer, cuanta diablura, haya que hacer, y mira como este hombre, que no es un cualquiera, está respondiéndole, ese discurso a Danilo, a atormentar, psicológicamente, a esa gente, que tienen tarjetita, que tiene un empleito, le mete terror, le mete terror, psicológico, eso lo hacía Balaguer, eso lo hacía Trujillo, aquí no se había visto, una cosa así, en las últimas elecciones, que un partido, de gobierno, aterrorice, al votante, especialmente, a esos que se benefician, de los programas de gobierno, los programas clientelares, en un asunto, tan íntimo, como emitir un sufragio, en libertad de conciencia, necesariamente, tiene que constituir, una violación flagrante, de principios, constitucionales básicos, pero eso no es todo, se asegura, que los porcentajes, de concentración, de la propaganda política, son abultados, lo cual huele, abuso de poder, y destiñe, el sentido democrático, de estas elecciones, la otra pinza, se concentra, en el uso, de los recursos públicos, no es de extrañar, que tan pronto, sonara la corneta, de inicio de la campaña, que dar evidenciada, la prisa, por empezar, algunas obras municipales, caminos vecinales, calles, aceras, reparaciones, tales obras, de pequeña envergadura, están diseñadas, a modo de preservativo, de emergencia, con controles financieros, escasos, concebidas, para engañar, haciendo de repente, lo que no se ha hecho, en mucho tiempo, o sea, comenzando obra, cuando le quedan, dos o tres meses, para engañar, para manipular, a un pueblo, atrasado, como este, el objetivo, es apuntalar, a los candidatos, y utilizar el botín, para engrasar, la maquinaria, de los comicios nacionales, de ahí, que no basta, la correcta decisión, de la junta central electoral, durante el comienzo, apresurado, de nuevas obras, ejerce, ejerce mayor influencia, sobre la débil, conciencia, de muchos, de los electores, que la propia, inauguración, o sea, iniciar una obra, dice aquí este hombre, crea más, manipulación, en el votante, que inaugurarla, porque al iniciarla, se, se derrocha dinero, se pone empleo, se gasta dinero, se crea un movimiento, pero ya la obra inaugurada, ya se gastó el dinero, estos pensamientos, me vienen a la mente, luego de haber visto, un video de promoción, elaborado por la junta, central electoral, que merece, reconocimiento, de la ciudadanía, en el cual, se invita a los votantes, a no dejar, que nadie, compre su voto, a evitar, que vendan su conciencia, pero ese esfuerzo, puede diluirse, por las modalidades, sutiles, de forzar el voto, como la ya indicada, y el uso de fondo, del erario nacional, para realizar obras, bajo la apariencia, de cubrir, una necesidad colectiva, y ahí sigue, es para que ustedes vean, como este hombre, de una manera brillante, desnuda las intenciones, del presidente, de la república, para condicionar, al votante dominicano, y el futuro.